El Parque Zoológico Benito Juárez de la capital michoacana en lo que va del año ha sido testigo del nacimiento de 77 ejemplares. Los más recientes son canguros, monos araña y venados dama-dama, mejor identificado por ser el animal que inspiró la creación de Bambi. A pesar de las remodelaciones a áreas del recinto para ampliar estancias de algunos huéspedes, no se ha albergado ejemplares procedentes de circos una vez que entró en vigor la ley que prohíbe el uso de animales en estos espectáculos, pues no se cuenta con la capacidad del espacio suficiente. Durante este periodo de enero a agosto hemos tenido alrededor de 77 nacimientos. Tenemos ejemplares que no en cualquier otro parque zoológico cuentan, como por ejemplo la osa polar, la colección de primates pequeños que tenemos. Gracias a esta temporada vacacional que está a punto de concluir, ha significado un crecimiento en la afluencia turística en alrededor del 15% de visitantes locales, nacionales, así como internacionales, comentó Alejandro Villaseñor Álvarez, subdirector operativo del Zoológico de Morelia. En comparación con otros años, creo que hubo un incremento entre el 15 y el 20% adicional. Eso nos da mucho gusto porque tuvimos la presencia de muchos visitantes, no solamente locales, sino también a nivel nacional e internacional. El Parque Zoológico de Morelia cuenta con una colección faunística de alrededor de 460 especies, con una población total aproximada de 2.595 ejemplares.